Directo en directo desde Tacna con el testimonio del presidente Martín Vizcarra. Buenos días, ¿qué tal? Directo en directo desde la gestión de Tacna, en estos momentos el presidente Martín Vizcarra se dirige a todos los candidatos. Primero a las personas, es la primera reacción que tenemos que hacer de inmediato. Inmediatamente después comenzar a habilitar la ciudad, porque hay zonas que no tienen agua, zonas que se han colapsado el desagüe. Las vías, colegios, centros de salud, y como no también aquí, centro comercial, con este tipo de problemas. Entonces estamos ahora en esta segunda etapa, tratando de atender la demanda ya de la ciudad. Y estamos trabajando juntos. Yo ahora estoy acompañado del ministro de Agricultura y del ministro de Defensa, porque tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Hemos puesto los equipos del Ministerio de Defensa, del Ejército, hemos puesto la maquinaria del Ministerio de Vivienda, de Agricultura, para comenzar a limpiar las calles. No solamente ellos, también, obviamente, el gobierno regional y el municipio han sumado sus equipos y hemos comenzado a limpiar. Y esto va a demorar todavía unos días. Pero ya la preocupación es, ¿y qué hacemos en el futuro? ¿Vamos a estar expuestos otra vez que nuevamente el agua y genere otra vez daño, muerte y destrucción? No. Ahí tenemos que organizarnos para evitarlo. Y entonces ya hemos mandado un equipo de gente especializada para que evalúe de dónde viene este flujo. Y este flujo viene de alto de la Alianza. Es una lluvia inusitada que no es común en Tamna. En Tamna llueve, sí, pero llueve en cantidades mucho menores. La lluvia del día viernes más o menos ha sido seis veces lo que es lo normal. Entonces, lo que tenemos que hacer es preparar para esas lluvias, porque el cambio climático nos va a exponer a que estos fenómenos sean recurrentes, vengan más seguido. Alguien por ahí dijo, igual entró la guerra del diablo hace 90 años. Entonces, dentro de 90 años entrará de nuevo. No. El cambio climático puede ser que el próximo año entre nuevo, o de acá a dos o a cinco años. Y tenemos que estar preparados. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Yo estoy con los técnicos, he estado aquí con el señor Juvenal Medina, que es de CENEPRE, que tiene que ver la seguridad de las ciudades. Y hemos visto que en la parte alta es casi plano. Y entonces, hay formas de desviar el flujo para que no venga el agua para acá, trayendo lodo y trayendo piedras, todo lo que ha traído, sino a la pampa. Se puede hacer. Y vamos a hacerlo. Entonces, pero tenemos que hacer el estudio de ingeniería. O sea, estamos usando ahorita información del satélite, fotografía aérea, planos topográficos para ver a dónde vamos a llegar el flujo. Y tenemos que hacer pronto esa obra y ese un dique para que llegue el agua para el otro lado. Y luego, si va a venir el agua para aquí, de todas maneras, porque parte del agua va a venir, hay que hacer lo que se hace en el norte. Las ciudades del norte, que llueven más seguido que aquí, tienen vías canal. Es decir, la avenida funciona para que circulen los carros todo el año. Ojalá también con esa inmediatez se dé la orden a las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Marina o Ejército para que los helicópteros lleguen a Totora o a estas comunidades aisladas del distrito de Santa Teresa en Cusco, donde la situación es realmente dolorosísima por estos menores de edad que están aislados desde hace 48 horas. Y según nos ha narrado, Gabriel Vela, la única forma de llegar sería en helicóptero. Es importante la presencia del presidente Martín Vizcarra en Tacna y suponemos que de ahí también irá hacia la región Cusco, hacia la zona de Santa Teresa, que ha sido gravemente afectada. Es importante escucharlo, que se dirija directamente a la población, que les haga entender la situación de riesgo en la que se encuentran, que haya anunciado que hay un estudio porque está pensando a futuro. Es importante escucharlo, pero ahora es más importante que lo haga. Salvar la vida a esos menores de edad. Regresamos con más en Encendidos.